Por favor, tío, ¿quién diseñó los personajes? Tío, se lo podrían haber currado un poco más, ¿eh? Sin ánimo de defender. Pero es que no son muy guapas, ¿eh? Bueno, aunque de tal palo tal astilla, ¿no? Si la madre es fea, pues... La hija tenía que ser fea. Trabajo limpio. Despejado. Guardes, cuidado, Pritchard. Mother, el UAV se ha marchado. Visión en cinco minutos. Ojalá no haya trasladado a los gremios. Mader, fuego a discreción. Meiko tres y... Esperámonos. Empezamos, compañero. Fuego tuyo, Pritchard. Elimíralo. ¡Ah, qué feo! Le doy un tiro y ya está. Udo, cuando lleguemos a X, el general Barrera dirigirá la operación. Udo, confirma. Joder, Mader. Lo sabemos. En Manila nos lo dijo unas 50 veces. No es un problema. Esperamos un grupo dentro. Hace los dos. Quizá más. Preparados. Vamos. Ahí está el otro. Elimíralo. Joder, por un momento pensé que iba a fallar. Me acojoné un poco. Elimíralo. Mader, Voodoo. Nos desviamos hacia Benny. El UAV muestra varias personas con armas en vuestra cuadrícula. Elimíralo, Voodoo. Hazme un favor. Me empiezo a Dios. ¿Quién? Yo, avisaremos cuando lleguemos a Benny. Preacher, no metamos la mata. Queremos estos tipos y avancemos. Aguanta aquí. Dos enemigos en la cabaña. Espera a que venga aquí. Disparo, eliminará a vos. Ok. ¿No más somos o no más somos? Dos cabezas. Eh, matar a dos personas de una bala. Con una bala. ¡Wow! Venga, dime qué hay que hacer. ¿Está aquí? ¿O salimos? Tío, di algo. Haz algo. Va, seguro que si disparo yo el tío no hace nada. Vamos a probar, ¿no? A ver si dice... Pero mátalo, tío. Este tío es retrasado. Trabajemos en equipo, trabajemos en equipo. Sí, sí. Imbécil, tío. Vaya mierda, tío. Eh... Bien hecho. Eh, eh, no murió. Joder. Madre, interceptada sus comunicaciones, desde ahora fuego a discreción. ¿Qué nos cuentas? Enemigos en los edificios que rodean vuestra posición. Media docena. Quizá más en las construcciones. Tranquilo. Avisaremos cuando acabemos. Recibido, estamos a dos kilómetros del camino. Arriba de la embarcación, centro. Todo tuyo. Están franco tiradores. Bridges, aguanta. Queda que ha cubierto. Stab, Mather. ¿Tenemos apoyo aéreo? Negativo. Los aviones están repostando. Llevará 20 minutos. Queda apoyo indirecto. Nos encargaremos de ello. Bridges, usa el LCLM y marca es el edificio. General. Van a recibir una gran sorpresa. No me va a hacer nada, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada, no me va a hacer nada. Va, no le veo muy bien por aquí. No me va a hacer nada, no me va a hacer nada, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada. ¿Y eso? Aquí hay otro, ahí, ah no, esa luz no se si... Bueno, seguimos y ya me lo cargare, si esta vivo, claro, no se... Ya esta. Hola, me fui a poner en la mierda. Madre mía, me fui a poner justo, justo donde aparecían tío. ¡Eh, eh, 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 eh! Pero matalo tú. Izquierda, ahí. Vale, vale, vale. Venga, venga. Venga, vamos a ver qué tal. Ahora toca con la escopeta, venga. No. Adelante. Bienvenido a Isabela City. No tiene la misma pinta que en el proyecto, ¿verdad? Me dejado, mierda. Venga, callejón. Cuidado, Prichard. Los del ASG se esconden en muchos sitios. Otro objetivo. 10 puntos. Lo habrán matado, ¿no? Ay, mi madre, mira que es malo el tío. 1,0. Me huele a leche, tío. 20 metros. ¡No, no, no, no! ¡Pero cúbreme o algo! ¡Dispara! ¡Vaya compañero, no! ¡Hola! ¡Pero avanza! Un poquito, solo un poquito ¡Pero, pero! ¿Pero esto qué es? ¿Que están ahí acechándome? ¡No, encima el lanzacohete va por mí, ¿sabes? ¡Me cago! ¡Pero mátalo, tío! ¡Que lo tienes delante! ¡Pero mátalo! ¡Ahí, ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Justo ahí! ¡No lo mata, eh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Otra abeja por allá y...! ¡Avanza, hermano! ¡Tío, tío, tío! ¡¿Dónde me está dando?! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero a ver! ¡Yo apuntando ahí! ¡Me estaban diciendo que las balas venían de aquí! ¡No de aquí! ¡Vigila las ventanas y las puertas, Breacher! ¡Que sí, que sí! ¡Como que tú quieres! ¡Coñía! ¡Adentro! ¡Es la única forma! ¡Budo! ¡Madre! ¡Estamos en la ciudad! ¡Vamos hacia Teo! ¿Vuestro estado? ¡Hemos frenado un poco, Madre! ¡Vemos más patrullas en el perímetro exterior! ¡Atencio, hermano! ¡No! ¡No me deja pasar, eh! ¡Ahora! ¡Hostia, hostia! ¡Objetivo izquierda! ¡Una mena! ¡Contacto! ¡A las diez! ¡Coñía! ¡Otra! ¡Arriba, Breacher! ¡Entre en los helicidios! ¡Ah, mira cómo! ¡Como huye, no! Tío, coño me está impidiendo el paso, joder, puñetera, barreras imposibles, hola, 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 hola. Bueno, pues si sabe dónde está, mátalo, ¿no? Es la madre que lo parió, pues el tío es más malo que su futuro madre, ¿eh? Ya, 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 ya está muerto, ya. Yo no sé si son los cascos o es el huevo, pero a veces los disparos se oyen bajos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuándo tenemos que estar delante? Hola, ese tío hizo un teletransporte ahí. Espero que ese lo haya matado el tío, ¿no? Sí, sí, lo ha matado. La primera baja del tío. Tío, ¿qué coño es este aquí? Pero avanza, hijo mío. ¡Coño! Ah, que estaba aquí. Estabas... ¿Pero por qué no lo mataste antes cuando podías? ¡Coño! No, me hace nada. Estoy cubierto. ¡Cielo! Este lugar está destrozado. Parece más una bomba que un huracán. Sí, muy chula la patera. ¡No se puso! A ver, se me corre el pavo, ¿eh? Joder, tío, la patera no se para un momento. ¡Ay, me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡No, no, 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 no! Detrás, no, tío. Pero a ver, la cosa era seguir la patera, tío. Seguir la patera. En serio, me cago en la mierda. Me tenía que quedar pillado justo, justo ahí. Me dio mala suerte. ¡Venga, que la patera sale sin nosotros! ¡No, no, ahora no la sigo, que la ve por el culo, ¿eh? ¡Venga! Bueno, tres. ¡Ah, coño, que está vivo! Ahora estará muerto, digo yo. ¡No aparece nadie! ¡Arriba! ¡Wow! ¡Eso de suave que fue! ¡Dominudo salto! ¡Aquello es un enemigo! ¡Va! ¡Contacto! ¡Inquierda! ¡Cerca! ¡Uno, camino! Creo que lo maté, ¿no? ¡Acaíno! Vale, vale, vale. Por aquí creo que hay uno, no sé. ¡No! Vale. ¿Por la espalda? Es que yo estaba yendo uno más o menos por aquí, pero el cabrón estaba detrás. ¡Toma por culo, hombre! ¡Anda, que sigue en vivo! ¡Toma por culo, tío! ¡Abajo, derecha! ¡Viene! ¡Lanza, cohetes! ¡Lante, superior! ¡Cárgatelo, tío! ¡No me lo digas de mí! ¡Mátalo tú! ¡Uey! ¡Dos en punto! ¡Tómate, guapo! ¡Guay, que tomato! ¡Tío ha matido! Hay que seguir, ¿no? ¡Elimpido a la mina! ¡Cien metros! ¡Cambio de calor! ¡Lanto derribado! ¡Este tío no camina porque sabe cuándo van a aparecer los tíos, eh! ¡Muy listo el tío! ¡Muy listo! ¡Pusemos las escaleras y avancemos por el edificio! ¡Casi estamos! ¡Bien hecho! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Pues de una patada! ¡Muy listo! ¡Muy listo! Se jodió la fiesta sorpresa Saben que estamos aquí No sé qué pasa con los braes Así que tendrás que comprobar el Capitol Recibido Eliminamos a unos 30 luchadores de la ASG Conocen la zona, así que Así que cuidado, topillo Noticias de barrera El PCT dice que está fuera de la zona Mierda Así que no se joderá Ya veremos, liderará desde la retaguardia Recibido Avisaré cuando lleguemos a Betty Lluvia de terror Pues venga Va a ver contacto visual sobre el punto de reunión de rehenes Segunda planta al sur del Capitolio Recibido, Voodoo ¿Qué estás viendo? Media docena de rehenes Hombres y mujeres Tres guardias armados Espera ¿Quién es ese? No puedo verlo bien Mierda Cari El hodú El hodú General Madera Vemos a un objetivo importante Tenemos a Marwan al-Kalifa Tenemos a nuestro hombre en posición Retírese General, nuestros hombres tienen el blanco a la vista Podemos disparar Retírese, Mader Tigre 2 en posición Mierda Tenemos otra persona Ya sheikh Alhamdulillah Y Que cumplea Era Heroes Me dice Devirtar Me dice Mujur No se puede ser, no se puede ver ¿Estás disparado a alguien? Negativo, disparado a uno de sus ¿Quién es este tío? ¡Está loco, joder! ¡Retírese, Mader! ¿Tigre 12 tiene el objetivo? No, eso, no se puede ver Máder, rojo, rojo Nos movemos para recuperar el objetivo ¿Puedo? Sigue con Califa, espera la señal ¡Mas de la musulmana! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Tigre 12, dispare! ¡Nos estamos poniendo nerviosos, madre! ¡No decides, hermano! ¡General, tenemos que identificar! ¡Dispare ahora! ¡Cadifa ha caído! ¡Cadifa ha caído! ¡Budu! ¡Negativo! ¡No he sido yo! ¡Fue Tigre 12 quien disparó! ¡Tigre 12! ¿Ha caído el blanco? ¡No lo sé! ¡Budu! ¡Informe de situación! ¡No veo rehenes ni objetivos importantes! ¡Britcher, entramos! ¡Budu! ¡Vuelve a los botes! ¡Necesitaremos evacuación! Las bombas en los trenes, Vasilán, están conectados. PETN. Estaba allí. ¿Quién? Califa. Se convirtió en mártir delante de mí. Se llevó a 35 personas con él. Hubo ataques en otras estaciones. Se hablaba de ello en todas partes. No voy a volver. Estoy seco. 12 de esos 35 eran niños. Identificamos a esa persona de interés en Vasilán. Saad al-Din, alias Ibrahim al-Nashdi. Las cosas se pondrán peor. Tom, ¿va todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué se va a poner peor? No nos concierne. No puedes seguir haciendo esto. Sea lo que sea, lo que pasa afuera te afecta, nos afecta. Tienes que dejarme entrar. Solo un poco. Tienes que estarongando. Conectro. Tienes que estarongab Cheerio.